Como Antonio Cabeza Medina fue identificado el hombre que en la madrugada de ese sábado fue ultimado a tiros, el hecho se registró en la calle La Trinidad del barrio El Corje. Según versiones de testigos, el hombre, quien contaba con 20 años de edad, se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando un sujeto le interceptó y disparó a una corta distancia en contra de la víctima. El comandante asegura que este caso se dio por la excesiva ingesta de licor despertando una intolerancia. Se presenta un lamentable hecho en donde pierde la vida un ciudadano, producto de temas de intolerancia derivado del consumo excesivo de bebidas embriagantes. Allí esas dos personas se encontraban departiendo, se suscita una riña por desavenencias personales al momento precisamente de departir y uno de ellos lesiona gravemente al otro, heridas que a la postre le causan la muerte. El agresor se encuentra prófugo de la justicia. Esta persona está identificada y en un trabajo muy articulado con la comunidad del sector. El hombre, por la gravedad de sus heridas, murió en esa calle ante la mirada de tristeza de sus amigos.